No existe una mejor que tú, tú estás comido conmigo la verde y la madrú Radiante fue tu apoyo cuando no tenía luz, caminaste conmigo cuando no había barbú Por tu amor le di gracias a Jesús, tú atropellaste conmigo cuando no había ni un Billetes en la castera pa' comprarme un yoro, no te desesperaste ni cambiaste de ruta Ven y me I love you Por tu amor le di gracias a Jesús, contigo me quedo hasta el lactado Recuerdo esa solicitud que me hiciste en Facebook Besa hasta por la multitud y a los envidiosos vamos a gritarle fuck you Me gustó tu actitud, te quedaste en la enfermedad y en la salud Siempre que me caigo estás tú, quiero regalarte el moon, pero no tengo plata Porque aprendo Kung Fu, me convierto en Wayu, aprendo a hablar hindú Te construyo un iglú, hago un viaje a la luna, nada más pa' yo y tú Estoy más amarrado con un viejo gurú Por tu amor le di gracias a Jesús, tú atropellaste conmigo cuando no había ni un Billetes en la castera pa' comprarme un yoro, no te desesperaste ni cambiaste de ruta Y me I love you Por tu amor le di gracias a Jesús, vámonos pa' Cancún, pa' que hablen, todo eso juega a shampoo Ojalá y este disco tenga mucho fuel, a ver si le saco agua a YouTube No existe una mejor que tú, tú estás conmigo conmigo en la verde y la maduro Radiante fue tu apoyo cuando no tenía luz, caminaste conmigo cuando no había balbú Por tu amor le di gracias a Jesús, tú atropellaste conmigo cuando no había ni un Billetes en la castera pa' comprarme un yoro, no te desesperaste ni cambiaste de ruta En inglés I love you Uh-uh-uh-uh-uhuh, uuh-uh, uuh-uh-uhп Oh-uh-uh-uh, uuh-uh-uh uh-uh, uuh-uuh Por tu amor le di gracias a Jesús Juan Jiménez, Juan Jiménez, el WJ, el WJ Loco pero no falso, loco, loco pero no falso El Nelson, el Don, Putu, el Man, Daniel Nadewai